Loterías y Apuestas del Estado muestra de nuevo su compromiso con la cultura tras la presentación del próximo décimo del sorteo de Lotería Nacional dedicado al Teatro Real. El teatro se encuentra inmerso en la celebración de una doble efeméride, los 200 años desde su fundación y el 20 aniversario de su reapertura. Apoyamos al Teatro Real porque pretendemos, nos gusta y queremos devolver la sociedad tanto que nos da y estamos con la cultura, además del deporte y de las buenas causas. Este Teatro Real tiene mucha cultura y además hemos sido de la mano, somos los dos bicentenarios y nos han unido muchas cosas y debemos de estar allí donde la sociedad nos requiere. Loterías y Apuestas del Estado ha querido conmemorar el Bicentenario ilustrando nueve de sus décimos para el sorteo nacional con la imagen del Teatro Real. Pues para el teatro lo tomamos como una enorme ilusión, al final es una manera de seguir colaborando con Loterías y Apuestas del Estado iniciamos en 2012 con el sorteo de la Lotería Navidad que venimos celebrando de manera continuada aquí en el Teatro Real y es una manera en definitiva de acercar el Teatro Real y la ópera a todos los ciudadanos. Con motivo de este aniversario, el Teatro Real ha programado numerosas actividades para acercar el teatro a la sociedad y promover así la cultura entre los más jóvenes. Estos 20 años han sido unos años en los que hemos tenido como objetivo acercar la ópera, la música a los ciudadanos, convertirnos en la institución de referencia en las artes musicales, abrir el teatro a la gente y al mismo tiempo salir a la calle. Estos décimos conmemorarán los 200 años de la institución durante 2016 y 2017 que culminará con la celebración del último sorteo el 21 de abril de 2018.